De la repentina muerte del actor Octavio Ocaña, el pasado 29 de octubre, quien en vida interpretó a Benito en la serie Vecinos, diversas celebridades que compartieron cámaras con el joven de tan solo 22 años, lo despidieron con un breve homenaje para recordarlo. Tal es el caso de Lalo España, el reconocido comediante que trabajó a su lado en la exitosa serie de ficción, el cual le dedicó una función teatral de comedia, y quien al lado de Freddy y Germán Ortega, y los demás integrantes del elenco, aplaudieron durante un minuto en compañía del público al finalizar su obra. Quien también se sumó al homenaje fue César Bono, quien daba vida a su papá en dicho programa, el cual aprovechó al finalizar su obra de teatro Defendiendo al Cavernícola, para brindarle un minuto de aplausos. Quiero pedirles que por favor me acompañen, ahora que ni siquiera puedo aplaudir, aplaudirle a mi amigo Octavio Ocaña, un minuto, si son tan amables. Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre luego de recibir un impacto de bala en la cabeza tras una persecución policiaca cuando viajaba en su camioneta, que según informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el listrion se autodisparó luego de perder el control y chocar su vehículo en la autopista Chamapa Lechería. Los primeros reportes de la dependencia apuntan a que viajaba con dos hombres más, en aparente estado de ebriedad, personas que a decir de su papá, Octavio Pérez, estos eran sus amigos. El tutor de la víctima también reconoció que su hijo iba armado y aclaró que el balazo que recibió no pertenecía a la pistola que el joven portaba. No satisfecho con el informe del organismo mexiquense, Pérez pidió la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia y se esclarezca la muerte del actor. Ante esto, el mandatario federal, durante su conferencia matutina a medios, dio a conocer que en colaboración con la Secretaría de Gobernación se revisará el caso. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer, ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto, López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso. Bendito Rivers, conocido así por su personaje, fue velado el sábado en una funeraria del Estado de México y enterrado el pasado lunes en su natal Villahermosa, Tabasco, acompañado de familiares y amigos. Para La Octava informó Imanuela Arriaga.